¿Salvat los tomó por sorpresa? ¿Como en otras ocasiones? No, esta vez no. Ellos desde el 17 y 18 ya se habían manifestado que iban a hacer paros sorpresivos. Es más, nosotros entendemos que la actividad es una actividad que está pasando un momento complejo, pero como en todo el mundo, en la caída de hábitos de lectura, etc. Pero estábamos trabajando con una consultora incluso para analizar las paradas que podían llegar a tener problemas y eso, pero en ningún momento tuvieron una vocación de diálogo ni de sentarse en la mesa. Ellos, lo único que... la verdadera intención es cortar la llegada de nuestros lectores de nuestras publicaciones. Bueno, ya se está esperando que lleguen los diarios, ¿no? Como todas las mañanas, usted está hablando de esta protesta, más allá de la línea online o de la información online que se pueda recibir, ¿hay algún tipo, algún otro medio de venta alternativo como para poder llegar a los lectores con los diarios que habitualmente leen y se informan? No, por ahora no. Por ahora, lamentablemente, es mi obligación distribuir los diarios y venderlos por los kioscos. Y es el único canal que tenemos, pero que hemos desarrollado durante toda la vida. Y aparte, siempre hemos tenido una excelente relación con todos los vendedores de diarios. Cursos de capacitación, hemos... para afrontar los grandes desafíos que nos tenemos en esta actividad. Pero hay una actividad que... hay una conducción que está muy politizada y su objetivo es interrumpir la llegada de nuestros lectores o interrumpir que nuestras publicaciones circulen. ¿Sienten ustedes que esto atenta contra la libertad de expresión? Sí, totalmente. No cabe ninguna duda. Este... que los medios no lleguen a... a sus... que la imposibilidad de los lectores de acceder a su diario preferido, nadie le dice cuál comprar. Pero los diarios tienen que estar después si la gente los quiere comprar o no. Es una determinación de la gente, con lo cual es un corte a la libertad de prensa, por supuesto. Bueno, usted decía que... podían llevar adelante algún tipo de plan como para hacer... llegar, ¿no? Los diarios a los lectores que habitualmente eligen Clarín o La Nación. ¿Algún plan de emergencia que esté en estudio en este momento? No, en el día de hoy no, porque... no, no... hemos hecho planes de emergencia. Usted, no sé si recuerda... Bueno, el día del canillita que la red no... el canal no trabaja. Nosotros, este... hacemos llegar a nuestros lectores en forma gratuita en nuestras ediciones y hemos llevado planes adelante. Tenemos otras plantas impresoras, pero hoy, este... no tenemos previsto ningún... y es una pena porque mañana va a ser un día de buena venta, o sea, un día importante por el... sobre todo por el fútbol, el clásico, el tenis, y bueno, no... ni nosotros, ni la Nación vamos a poder, lamentablemente, llegar a nuestros lectores, pero es nuestra responsabilidad de acá al más buscar una solución para que esto no se repita más allá de alguna diferencia que podamos tener, pero ya cuando son hechos directamente que sin mortivo nos interrumpen nuestra distribución, vamos a tener que buscar este... medios alternativos, ¿no? Bueno, y más allá, ¿no?, de la información del fútbol que obviamente llama la atención de muchos, ¿algún tipo de información que pudo llegar a haber molestado a alguien como para poder llevar adelante esta medida de protesta así sorpresiva? No, en el caso del día de hoy no, porque no... La etapa de Clarín... Bueno, ustedes la pueden ver en la versión online. No había... Bueno, molestarle, puede molestar a mucha gente las noticias de nuestra etapa, pero somos un diario y informamos y tenemos la libertad de hacerlo. Algo que haya... Perdón, deberíamos tener la... O sea, la libertad de hacerlo la tenemos. Lo que aparentemente no tenemos la libertad de la distribución, ¿no? No sé qué información que pudo haber llegado a haber molestado a alguien en particular. ¿Ustedes no creen que eso haya motivado? Sí, puede ser, pero no tengo... Le mentiría si es un... Si puede ser una opinión personal mía que no es el caso, ¿no? O sea, no... La etapa de hoy domingo era una etapa normal. No, no... Así fuese, no debería suceder esto. ¿Alguna vía de negociación había? ¿Cierto en este momento? No, por el momento teníamos una vía de negociación que veremos a partir de mañana si se continúa o no se continúa. ¿Y cómo se resuelve entonces? Bueno, se supone que el martes los diarios estarán en los kioscos y volveremos a hablar. Nosotros, cuando hemos tenido un conflicto al otro día, siempre tratamos de buscar un... de sentarse en una mesa y... y este... y tratar de... de volver... de poner las cosas en su caduce normal. A pesar de que a veces en esa mesa no encontramos quién se quiera sentar del otro lado. Pero... Pero los conicitas, los vendedores de diarios en... en su... en general... este... es gente de trabajo, gente de... que siempre ha entendido y... y seguramente nos... nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, Salvat, para resumir esto, los lectores habituales de Clarín y La Nación que eligen libremente este tipo de información, se puede decir que en el día de hoy se van a ver impedidos por lo menos en forma impresa a tener su diario por este... esta protesta sorpresiva a la planta de impresión. Exacto. Así es. Ni más ni menos. Atentando a la libertad de elección de determinado tipo de información. Exacto, totalmente, porque si no llega al diario al kiosco no hay otra forma es... no podemos sacar los ejemplares de nuestras plantas. Nos bloquean todas las calles y no podemos distribuir ni hacer llegar a los kioscos que la mayoría seguramente mañana va a estar abierto. No sé qué estará pasando con los demás diarios este... pero por al menos Clarín y Nación por el momento a no ser que se retiren de acá que es lo que estamos tratando de hablar con ellos pero no encontramos con quién hacerlo. La policía está tratando de buscar una persona para ver si logramos que nos dejen sacar nuestros camiones. Funcionario, personal de fuerzas de seguridad ahí en el lugar entonces? Sí, sí, sí. Sí, en eso la garantía de... y aparte nosotros no vamos a hacer nada que no corresponda ni que la policía no esté de acuerdo, ¿no? Online la información por el momento se tiene. Sí, sí, sí. Eso es seguro. Está la versión online, está la versión en iPad, está... de todo tipo, no hay problema en eso, pero bueno, también estamos informados por ustedes, ¿no? Juan José Salvat, gerente de circulación del diario Clarín, muchas gracias. Listo, cualquier cosa a su disposición, buenas noches. Buenas noches.